Presentó hoy en la mañana, fue una serie de indicadores en donde, medidos por los años de escolaridad, la calidad de la educación, por diversos indicadores, la región tiene mucho menos movilidad social que otras regiones del mundo. Entonces, la desigualdad es doblemente hiriente porque se repite de generación en generación. Un balance de una investigación muy amplia por parte de CAF, junto con una agenda de trabajo hacia adelante. Yo creo que los organismos multiliterales, incluyendo CAF, hacen una labor insustituible. Me cuesta mucho trabajo pensar que puede haber una reunión de ministros de América Latina con una reunión de ministros de Europa sin que haya un organismo multilateral de por medio. No veo las condiciones en donde un país de América Latina en forma individual o un país europeo en forma individual hubiera logrado juntar a todos los ministros al mismo tiempo. Aquí, la verdad, enhorabuena a la CAF que doblaron esta reunión que se va a dar en Santiago de Compostela. E insisto, si no fuera por la CAF, probablemente esta reunión no estaría ocurriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!